Su mano nos hace levantar, cuando te sientes débil, cuando no te podes mover, cuando parece que ya está todo perdido, y allí está el signo, y sienta, levanta una vez más, porque yo soy tu Dios grande, tu Dios fuerte, mi corazón grande. Yo soy tu Dios, 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 tu Dios. La vida es tu Dios fuerte, y su palabra que se, no es que en el mismo tiempo sienta, yo soy tu Dios fuerte, mi corazón grande. Yo soy tu Dios fuerte, y allí está el signo, y allí está el signo, y allí está el signo, yo soy tu Dios fuerte, como te wao. Yo soy tu Dios fuerte, y allí está el signo. Yo soy tu Dios grande, entonces, está el signo. Lo estoy seguramente levantar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video